O sea la partida con la velocidad extreme de TV Cable y rodó en la partida el conductor de Isabela y Black is Black se escapa, sacó tres cuerpos de ventaja en el segundo lugar, Pastaza en el tercer puesto por fuera Fulham, en el cuarto lugar Spicy Pepper, luego está Principesa, seis cuerpos al puntero, luego dime que rodó en la partida el conductor de Isabela, tomando los últimos 650, Black is Black adelante, mantiene cuatro cuerpos de ventaja sobre Pastaza, en el tercer lugar por fuera está Principesa, por dentro Spicy Pepper a ocho largos, luego dime que y Fulham, faltando para la meta 450, Black is Black con dos cuerpos y medio de ventaja, en el segundo lugar viene Pastaza, girando la última curva, se acerca Pastaza por fuera, está ya medio cuerpo el puntero, faltando para la meta 250, por fuera Pastaza, medio cuerpo de ventaja, Black is Black en el segundo lugar, tercera Principesa, último 150 de carrera, Pastaza se aleja, saca dos cuerpos, en el segundo lugar Black is Black, último 70, Pastaza, tres cuerpos de ventaja en el segundo lugar, en el segundo lugar Black is Black, primera Pastaza, luego Black is Black, enseguida Principesa, dime que es Spicy Pepper Fulham, y así llegaron